La elección y coronación tanto de la princesa como de la reina de la Feria Internacional de San Sebastián en este nuevo formato que se ha llevado a cabo o se ha concretado gracias a la interacción de un equipo multidisciplinario encabezado por Arizón González, el señor Alfredo Lillino, José Hula Acevedo, el circuito líder, la televisora del Táchira y los distintos medios de comunicación que de una u otra manera han aportado con su granito de arena para concretar que a pesar de un momento tan difícil como vive nuestro país a pesar de las adversidades económicas que tiene el municipio de San Cristóbal y la alcaldía del municipio de San Cristóbal y de la mano con la empresa privada hemos podido concretar la elección y coronación de la reina evento que sin el apoyo ni la ayuda de la empresa privada se hubiese podido hacer Nosotros, nuestra empresa Prinespeed, conjuntamente con una alianza estratégica con Elianfix hemos asumido la dirección y la producción general de la elección y coronación de la reina de San Sebastián y la princesa de San Sebastián en este 2017 Para ello, pues destinamos con la firme intención de hacer el evento más económico de la feria creamos un escenario de 360 grados para que tenga mayor capacidad de público la monumental Plaza de Toros creamos entre tantas cosas alianzas estratégicas con Elianfix y creamos un equipo encabezado por el señor Alfredo Lillino en la televisión, el señor José Ul, Acevedo y con todos los medios de comunicación incluyendo la alianza estratégica con el Circuito Líder y 92.7 invitarlos y para esperarlos este próximo sábado 21 de enero en la monumental Plaza de Toros las entradas están a la venta acá en el Hotel Dinastía y en megaboletos.com Vamos a tener una tarima de 360 grados es un reto interesante que hemos visto también en otras partes del mundo lo que puede ser una transmisión BR sin llegar a ser una transmisión que logre cubrir todos los flancos que tiene la Plaza de Toros tanto el norte, el sur, el este y el oeste hemos tenido y vamos a contar con más de 10 cámaras entre cámaras HD, entre cámaras GoPro e inclusive también el agradecimiento que tengo que dar oficialmente a la gente de Drones Táchira donde también tendremos unas impresionantes tomas aéreas que no les quiero adelantar mucho también que van a formar tanto parte del show como van a adornar un poco también lo que va a ser la transmisión de la televisora del Táchira por otro lado, también tenemos una innovación gracias a la tecnología a través de Metro Internet la transmisión de TRT además de ser vía microondas la vamos a tener vía datos pero sin duda alguna ya la transmisión de datos va a dar una mejor calidad de colores una mejor calidad de diseño de video y posteriormente también vamos a tener ahora la transmisión por Internet no una transmisión directamente por nuestra página web sino vamos a tener también las opciones para que entren en el canal de YouTube desde sus tablas en el canal de YouTube de Noticias TRT donde estaremos desde las 3 de la tarde en vivo transmitiendo a través de Internet todo lo que va a ser la lección y coronación posteriormente también pueden contar con Facebook Live en el mismo canal de Noticias TRT o sea que desde su casa, en otras partes del mundo en sus tablas, en sus teléfonos van a poder también ver lo que va a ser el San Sebastián Fest y por favor de la transmisión 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 de la